Hola amigas y amigos de Soy Motero, hoy vamos a probar unos neumáticos totalmente diferentes a los que estamos acostumbrados, los Bristol Battle Cross E50 Stream. Para ello, como son unos neumáticos tan especiales, contamos con la colaboración y la ayuda de nuestro amigo Santi Lizalde. Buenos días a todos, ahora os vamos a contar un poco las sensaciones que hemos tenido con este nuevo Battle Cross E50 Stream. Eso sí, antes de empezar a contaros todos los secretos, recordad suscribiros al canal y darle a la campanita. Como os decíamos, el Battle Cross E50 Stream es una evolución del Battle Cross E50, que por cierto también hemos probado y que podéis disfrutar el vídeo en nuestro canal. Exteriormente y estéticamente son idénticos, lo que sí que varía es que tanto la goma es más blanda como la propia carcasa también es más blanda y nos da un extra de agarre y lo podemos diferenciar a simple vista con esta línea amarilla que vemos aquí. Por lo demás, como os digo, estéticamente son igual. Eso sí, hay que recordar que este neumático solamente está disponible en 140-80-18 y que delante deberíamos emplear el E50 normal. Bueno, las sensaciones que hemos tenido con el neumático han sido muy positivas. Es un neumático que se ha hecho en el Este neumático, como decía David, que tiene una carcasa y unos tacos que son bastante blanditos, nos hemos sentido muy bien, es un neumático que nos ha dado mucha tracción y si lo comparamos con otros neumáticos de este mismo segmento, hemos notado una tracción mejor cuando hemos tenido algo de barro. Hoy especialmente, el día que hemos tenido, es completamente mojado, lo hemos probado sobre piedra mojada, sobre barro, sobre hierba y las sensaciones, especialmente en barro y con las roderas, han sido buenísimas. La disposición que tienen los tacos nos han ayudado un poco, como podemos ver, pues son neumáticos que tienen un poco de forma de pala y son unos tacos bastante grandes. Recordar que este neumático es solo para uso de competición, es un detalle bastante importante. Vamos a ver ahora también sobre la moto el uso que ha tenido, lo hemos usado varios días además de hoy y podemos ver la evolución que ha tenido con el paso de las horas. Como podéis ver, empezando por el neumático delantero, versión E50 estándar, nosotros lo estamos probando en 90-90-21 y lo que podemos ver es que tras 10 horas de uso, el neumático está prácticamente como de serie, todos los perfiles están completos, no tenemos ningún taco rajado ni ninguna cosa que llame demasiado la atención. Tras 10 horas de uso, vemos que el neumático no está muy deteriorado, hemos hecho un uso mixto en piedra, barro y arena y hemos utilizado un mousse que estaba ya un poquito rodado, buscando esta característica especial del E50 Extreme y las sensaciones han sido súper positivas. Podemos ver el detalle de cómo han quedado las aristas del taco un poquito limadas, pero aún le quedan horas de uso. En resumen, estamos ante un neumático que nos da un extra de agarre con respecto al E50, como hemos podido comprobar además en diferentes situaciones y en diferentes terrenos, ¿verdad Santi? Pues sí, lo hemos podido probar en barro, en agua, en arena y la verdad que las sensaciones han sido más que buenas. A un nivel usuario podemos encontrar un compromiso muy bueno, una tracción mejor que lo que probamos en el otro neumático estándar, por tanto cumple perfectamente con su condición Extreme, que es lo que buscábamos en este neumático. Y además con un extra de durabilidad respecto a lo que sería un Extreme puro y duro. Sí, hemos visto que tras 10 horas de uso todavía nos quedan un poco de taco para aprovechar. Sí que es cierto, estamos utilizando unos muses con una carga bastante, están ya rodados, están bastante más blandos, por tanto tracciona muy bien y vemos que el neumático sigue aguantando. Bueno, esperamos que esta prueba os haya gustado mucho, desde luego con un compañero de lujo como Santi es todo mucho más fácil. Ya sabéis que si queréis seguir toda la información del mundo de la moto, no hace falta más que seguir a soymotero.net, suscribiros al canal, seguiros en los perfiles sociales y nada, hasta la próxima. Muchísimas gracias Santi, muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.